Pero atención, porque aún queda, tiene que estallar la bomba. La bomba en la voz de Ricky Martin fue un éxito mundial, pero hoy solamente él puede cantar simultáneamente. Señoras y señores, Ricky Martin acompaña, cantando la bomba, a Abraham. ¡Adelante, Abraham! ¡Adelante, Abraham! Es una bebida que va cambiando tu vida, una gotita de nada te vuelve loca, loca, divertida. Agua, en risa con unas gotas de rosa y una aceituna, sabrosa y en lo caliente, esa es la bomba. Muévete, mamita, que me vuelvo loco, emborrachadita me la bomba está. Cosas lindas, cosas monas, sube, sube, que la bomba va dando media vuelta, otra vuelta más. Y en cada esquina, mami, me ganas, me va dando media vuelta, otra vuelta más. Y en cada esquina, mami, me ganas, me va dando media vuelta, otra vuelta más. Noche, movida intensamente, vivida, te vas quedando, colgada, inofensiva, pura enamorada, mira. Su papá sale volando, la ropa sigue bailando, 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 la ropa sigue bailando. Es una bomba, muévete, mamita, que me vuelvo loco, emborrachadita me la bomba está. Cosas lindas, cosas monas, sube, sube, que la bomba va dando media vuelta, otra vuelta más. En cada esquina, nena, dame más. Dando media vuelta, otra vuelta más. En cada esquina, venga, dame más. ¡Y eso! ¡Vámonos! Noche, mamita, que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba estás. Cosa linda, cosa monas, sube, sube, que la bomba va. Hay noche, movida intensamente, mi vida te vas quedando, colgada, inofensiva, pura enamorada, mira. Guapa sale volando, la luna sigue bailando La luna, luna, la luna, esa es la bomba La torre de vuelta, otra vuelta más Y en cada esquina de ganarme más La torre de vuelta, otra vuelta más Y en cada esquina, mami, ganarme más La torre de vuelta, otra vuelta más Y en cada esquina, mami, ganarme más Muelvelo, muévelo Y como lo, como lo, como lo, como lo Ah sí, 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 sí Vámonos Muelvelo, muévelo Muévelo, muévelo Tumjum, paradigma Muévelo ¡Buevelo!